¡Suscríbete al canal! 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 personalidad más si la flechita suena, que mejor momento para que todas las aplicaciones se dañen y no TikTok, mis vecinos me van a odiar. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo sé? Desanimado, triste, yo pienso que es depresión. Hasta balazos nos damos. Compa, me está confundiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, de reenloqueció. Estás demente. ¿Por qué se cayó WhatsApp, Facebook e Instagram? A millones de personas le está pasando esto el día de hoy. Las aplicaciones simplemente no funcionan. Y la razón es muy sencilla. Desde el 2019, Mark Zuckerberg quería unificar las tres aplicaciones. Así que decidió unificar todas las bases de datos y servidores de las tres aplicaciones en una misma. Así que si una falla, fallan las tres. Y por eso ahorita ninguna funciona y la gente no se puede comunicar. ¡A plaía! ¡Ada! Aby. Aza. A à. A.